¿Qué vais a aprender? Me preguntan, ¿tú cómo hace que los alumnos vean que lo que tú explicas tiene que ver con la realidad? ¿Con un bíblico? ¿Con fácil? No, pero tengo un bíblico, sin excusa. Mira, un cuerpo asciende por un plano inclinado a 45 grados, con una velocidad de emisión de 10 metros por segundo. Dice, calcular el coeficiente de rozamiento se alcanza una altura máxima de 4 metros. Esta es parte de maquillaje. Llega hasta aquí. Te pide el coeficiente de rozamiento. ¿Qué fuerza actúa en solo una caja que está aquí? El bx y el fuerza. ¿Eh? El bx y el fuerza. ¡Está! Esto es el diagrama. La gravedad. El peso. La normal. ¿Qué es la normal? La que se opone. Es una fuerza que se opone que hace el suelo sobre ti. Por eso no va para arriba, no va para acá, porque no va para allá. No va para allá, no va para allá. La normal. Y luego está la fuerza de rozamiento que siempre es contrario. Esto tiene aquí. Y la de rozamiento no va para arriba. Lo poco que se está moviendo para allá. Lo empuja. Va para allá. En el eje x, tú tienes n-p. Eso tiene que ser cero, porque esto no va ni para arriba ni para abajo. No se me mueve. Este es p. ¿Y p qué es? M por g por el cosero de la mano. Y ahora en el eje x, tú tienes n-p. La fuerza de rozamiento es igual a la masa por acertación. ¿Vale? La fuerza de rozamiento es igual a la masa por acertación. La fuerza de rozamiento es igual a la masa por acertación. Menos p x sería. Adiós. La fuerza de rozamiento es mu por el y tiene esto. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tienes que calcular? La mu. M lo sabe. M no hace falta. ¿No? M no hace falta. Entonces, tienes que calcular la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? ¿Cómo calculo la aceleración? Por si recorre. ¿Cuánto es? 5,26 metros, el espacio recorrido es igual al espacio inicial, que es 0 más la velocidad inicial por el tiempo, más un menos por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Y ahora la otra fórmula es que la velocidad final es 0, porque aquí se para igual a la velocidad inicial, 10, más la aceleración por el tiempo. Ahora, la aceleración por el tiempo de aquí me da menos 10, ¿sí o no? Y yo uso este tipo. 5,66 igual a 10 metros, más un medio de la aceleración por el tiempo, menos 10, por el tiempo, porque el tiempo está al cuadrado, entonces esto es A por T, por T. Con este truco, sacar el tiempo, una vez que sacas el tiempo, sacar la aceleración, tener que sacar la aceleración, la sustituir aquí, y ya puedes sacar 1. Porque todo lo demás lo tiene. Y la M no pasa nada. Te de un... Y la M no pasa nada.